Para impulsar un modelo de universidad inclusiva que promueva el pensamiento propio, las universidades Simón Bolívar, de la Costa del Sinú, de Boyacá y la de Santa Anderudés firmaron el acta de constitución de la red universitaria Nexus, que impactará al 40% de la población colombiana ubicada en ocho departamentos del país. Cobija todas las referencias misionales de nuestras instituciones, en los temas de investigación, por ejemplo, de poder mancomunar nuestro grupo de investigación, igualmente en proyectos de alto nivel académico como los estudios doctorales y de maestrías, que nos permitirán fortalecernos y de manera mutua desarrollar programas doctorales, igualmente en los temas relacionados con la extensión universitaria. Y que las demandas de la educación superior del día de hoy nos llevan a hacer una unión de nuestras fortalezas para poder proyectar una mejor educación más pertinente y de mayor calidad para toda la región en la que nosotros actuamos. Con una educación de calidad inclusiva y pertinente en las instituciones de educación superior que integran Nexus, contribuirán sinérgicamente al fortalecimiento de la sostenibilidad, cohesión y competitividad del país. Ayudarnos a mirar cuál es el impacto regional de estas universidades, para presentar también un estudio del verdadero impacto que estas universidades están teniendo en nuestras regiones y fuera de eso mirar a ver cómo con las fortalezas que tienen unas y otras podemos colaborarnos y hacer una participación mucho más estrecha en temas ya de cooperación. La Universidad de Santander, como miembro de la nueva red universitaria Nexus, busca desde ya establecer sinergias que generen proyectos y procesos enfocados al fortalecimiento regional de la internacionalización, investigación, extensión y proyección social con las instituciones de la red y de otros países.